Hola, hola mis amigos del YouTube. Una vez más regresamos en este tu canal de inversiones, trading, educación financiera. Esta vez regresamos, hemos hecho un nuevo logo para ustedes, para que puedan saber a qué momento sacamos un nuevo video de nuestra serie. Este es el nuevo logo que tenemos ahora para la serie. Cuando veas este logo estamos hablando de la educación financiera. Ok, dicho esto amigos, vamos a comenzar con una reflexión antes de ir a las gráficas. Amigos, nosotros hemos hablado en el capítulo anterior de Netflix, pero como ustedes saben, nosotros estamos haciendo una serie de educación financiera. Hemos visto, nos hemos puesto a ver qué es Netflix. Y Netflix es una compañía en la cual ha comenzado en el 2007 alquilando DVDs. Y ellos se han abierto a nivel de data, de streaming, en todo el mundo. Entonces amigos, ellos cuentan su historia, cuentan como ellos han entrado a la bolsa, cuentan como ellos tienen su capitalización. Por ejemplo, aquí hablan de 125.343 millones que han ganado solamente en octubre del 2019. ¿Cómo es esto? Ellos nos indican en estas partes, amigos, en dónde se encuentran ellos. Miren amigos, nosotros hemos visto en uno de nuestros análisis del coronavirus y habíamos visto que el coronavirus había afectado. Primero comenzó en China y después fue yéndose por estas partes, por estas partes, por estas partes, por estas partes, ¿vale? Poco a poco. Pero Netflix es un virus que ha acogido a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Netflix te está robando algo que es muy importante en tu vida, que se llama tiempo. El tiempo tú nunca lo vas a poder recuperar. Tú puedes recuperar casi todo en la vida. Puedes recuperar dinero perdido, pero el tiempo y la salud tú no vas a poder recuperarle nunca. Esta sociedad lo que te está robando es tiempo y dinero, ¿ok? Entonces, amigos, ellos nos hablan siempre en su, bueno, en la página, ellos nos hablan siempre de que son una grande empresa, que se dedican a la televisión. Miren, ha embarcado en la, la compañía se ha embarcado en la distribución de gran cantidad de películas y series de televisión a las que dedica cada vez más inversiones. Amigos, es que aquí, en esto, en todo lo que estamos viendo de Netflix, es que tú ves algo que verdaderamente te aporte a ti o le aporte a la empresa. Porque yo no veo por aquí en ningún lado que diga que están pensando en ti. Al contrario, veo que dice que en general la empresa está participando en un cambio de métodos de consumo y producción de contenido audiovisual. Amigos, ellos son los que están ganando, porque nosotros, si nos damos cuenta, ya está por todo el mundo. En el único lugar que está indisponible, me parece que aquí es Corea del Sur, me parece. Pero porque, claro, allá hay la dictadura y ahí el internet está controlado. Entonces, amigos, vamos a ver los productos. Miren, ellos también nos hablan que ya está en Nasdaq. Nasdaq es la bolsa. Ellos nos dicen cómo Blockbuster ha desaparecido. Entonces, amigos, ellos, miren, ellos nos hablan igualmente que están en Blu-ray, en consolas, en televisiones conectados, en teléfonos inteligentes, en tabletas. O sea, ellos están en todo lado. Entonces, amigos, nosotros vamos a ir a ver qué es lo que ellos nos ofrecen. En esta serie, amigos, ellos lo que nos ofrecen es la vida de un narcotraficante llamado Pablo Estinto Escobar, que nació en Medellín. Bien, amigos, la pregunta es la siguiente. Tú ves a estos hombres con armas, tú ves con armas, tú ves con armas. Tú ves que aquí lo que dice es que es un... está en francés, vamos a ponerlo en español. Lo que, miren, a medida que crece el imperio del narcotraficante Pablo Escobar, la policía colombiana y estadounidense se enfrenta a un enemigo en expansión. Amigo, la pregunta es la siguiente. Pero eso, ¿en qué te aporta a ti? Miren, nosotros seguimos viendo, vamos a ver algo. Escobar planea comprar su paz firmando un contrato con el gobierno de Murphy Peña y el cartel de Cali no lo escucha de esta manera. Amigos, ¿y eso en qué a ti? O sea, ¿verdaderamente qué sacas de eso viendo? Claro, ahora que ya estamos en el compromiso, es que ¿qué sacas viendo esto? Entonces, amigos, vamos a ver lo que nos dice esta otra, esta otra serie. Aquí lo que nos habla es que hay... Aquí lo que nos habla, amigos, es de que hay ocho ladrones que van a la casa de la moneda real en España y que roban y manipulan a la... bueno, que entran a robar, ¿ok? Que entran manipulando a la policía y todo eso. Amigos, aquí dice, vamos a ver, el año de lanzamiento 2019. El profesor y su equipo se reúne para liberar a Río desarrollando un nuevo plan tan audaz como peligroso dirigido al Banco de España. La resistencia continúa. Amigos, la verdadera... o sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué contenido estamos metiendo dentro de la cabeza de nuestros hijos? ¿Tú crees que con esto vas a poder pagar tus deudas? Amigos, vamos a hablar de esta serie. Esta serie existió en los años 80, me parece, ¿vale? Amigos, es que a esta serie, la gente sigue viendo esta serie. La gente ya no ve esta serie, porque esta serie ya perdió la valor. Pero la pregunta y la reflexión es la siguiente. ¿Qué sacaste viendo esta serie? Más que perder el tiempo. Todos ellos son ricos. Son personas que encontraron la libertad financiera. La persona que creó Netflix, esta persona es multimillonaria. Dime, ¿quién se está empobreciendo y quién se está enriqueciendo? Amigos, nosotros tenemos una... Bueno, nosotros cuando hablamos de esto, de Netflix... Netflix es solamente un ejemplo. Tenemos las PlayStation, tenemos las de Xbox, tenemos... Tenemos un... Tenemos consumo, MediaMarkt, tenemos todo... Nosotros vivimos en una sociedad de consumo, en la cual nos hacen pensar que somos inteligentes, pero ellos saben, nos tratan como tontos. Amigos, mira esto. Aquí, en Netflix, te dan la facilidad de suscripción, ¿vale? De suscribirte y te dan un mes gratis, me parece. Pero ellos no van a tener piedad de ti en el momento que tú no pagues ese abonamiento, porque ellos te van a cortar seguramente, como cuando no pagas el del abonamiento del teléfono. Ahora, amigos, hay una serie llamada Nata. Nata no tiene el mismo impacto que Netflix. Nata también es una sociedad, pero en esta sociedad es de valores, en la cual, asimismo como Netflix ha llegado a muchos hogares, esta también quiere llegar también a ayudar a muchas personas. Pero nosotros, amigos, vamos a ver el contenido de Nata. Nata es una serie de educación financiera. En esta serie te explicamos cómo podrías encontrar de una manera detallada la libertad financiera, ya que hay muchas personas en el mundo que sufren diariamente por la falta de dinero, ya que se encuentran ahogados por las deudas. En un mundo de consumo, en el cual la falta de educación financiera te hace una presa fácil ante un sistema que no tendrá piedad de ti durante toda una vida. Amigos, este de aquí es el contenido de Nata. Nata, nosotros vemos los otros contenidos aquí, en Casa de Papel, te están hablando de que hay ocho ladrones. En Narcos te están hablando de que hay una persona que tiene, en Narcos te están hablando de que cómo un delincuente llegó al poder. Amigos, eres tú el que toma la decisión. Eres tú el que tiene que saber qué es bueno para ti, qué no es bueno para ti. No te estoy diciendo que no veas una serie. Es más, debe haber un equilibrio en la vida. Pero si tú das, no sé cuántas horas tendrá una serie, pero seguramente tiene que pasar las 100, 200 horas. Si tú das todo ese tiempo, tienes que recompensar esas 200 horas haciendo algo que verdaderamente recompense eso. Es que tú estás haciendo eso o estás dando todas las horas a Netflix y a todas estas cosas que nos empobrecen. Amigos, no hay nada peor que ver un inteligente con mentalidad pobre. No te dejes lavar el cerebro. Amigos, dicho esto, comenzamos. Amigos, regresamos a nuestro pizarrón, a nuestro tabló, como queramos llamarle. Pero antes de continuar con nuestro tabló, queríamos decirles algo, que nosotros también tenemos, que podemos utilizar el sistema en contra de ellos. Nosotros lo que tenemos también es un canal en el cual, o sea, la diferencia es que en Netflix vas a pagar. Aquí es gratis. Amigos, si quieres encontrarnos, pues ven a Nata Inversiones. Bueno, nos vas a encontrar como Nata Inversiones. Como Nata Inversiones. Nata Inversiones, educación financiera. Amigos, les damos las gracias. Ahora ya somos 23 suscriptores. Hemos comenzado el canal desde hace dos semanas, más o menos. Ya somos 23. Hemos visto que la libertad financiera tiene muchas vistas. En el capítulo número 3 tenemos 32 vistas. En el capítulo número 2 tenemos 23. En el capítulo número 1 tenemos... A ver, en el capítulo número 1 tenemos... Bueno, estará por aquí. Entonces, amigos, si tú quieres hacer parte de esta serie, lo que tienes que hacer, amigos, es venir a Nata Inversiones, Trading, Educación Financiera. Suscríbete. Y nosotros, para que no tengas dificultad, nosotros analizamos el mercado también todos los días, para que no tengas este problema de no saber en dónde está verdaderamente la información que te interesa, porque seguramente hay personas que no les interesa esta información, tú solamente tienes que venir a Lista de Reproducciones. En Lista de Reproducciones hemos creado un canal dedicado solamente a la libertad financiera, en el cual tú puedes entrar y lo que vas a ver es nuestros capítulos. ¿Vale? Lo que vas a ver es nuestros capítulos que vamos haciendo cada semana. No, bueno, cada... Bueno, vamos haciendo en la semana. ¿Ok? Entonces, amigos, aquí tú puedes comenzar con el capítulo número 1, el 2, el 3, el 4, y así seguiremos subiendo videos, amigos. ¿Ok? No te olvides de suscribirte, compartir, dale a la campanita y dale un like. ¿Ok? Dicho esto, amigos, regresamos a las gráficas y vamos a comenzar hoy día con el tema que tanto nos apasiona, que es la educación financiera. Amigos, nosotros habíamos hablado de la mentalidad. Con nuestro equipo habíamos visto que mentalidad estaba mal escrito. ¿Ok? Pero decidimos dejarla así porque teníamos que hablar en este capítulo de algo de esto y decirles que nosotros vivimos en un mundo en el cual siempre te van a juzgar por qué cometes un error. Pero la verdad no debería ser así. Si tú tienes un hijo, si tú tienes tu esposa, tu marido, lo que sea, si una persona comete un error, lo primero que no se debe hacer es juzgar a esa persona. Porque cuando se comete un error, tú te mejoras como persona. No tengas miedo a cometer errores. Al contrario, entre más errores cometas en tu vida, más veces te levantarás. Serás mucho más inteligente. Tendrás la manera y la perspectiva de ver la vida de una buena manera y mejor. ¿Ok? Entonces, miren, amigos, este es el problema, pero ante el problema siempre hay una solución. ¿Ok? Esto está corregido y regresamos mentalidad. Amigos, nosotros, una recapitulación. Habíamos hablado de mil euros, de mil euros, de mentalidad, que ahí la gente rica, la gente pobre, hemos tomado una decisión, que sí, hemos pasado al compromiso y hemos pasado a me comprometo y habíamos explicado en el capítulo anterior qué era lo que es comprometerse. Pero hoy día vamos a hablar de un nuevo concepto y este concepto es él. Amigos, entonces vamos con la determinación. ¿Qué es la determinación? Verdaderamente aquí, amigos, nosotros desarrollamos conceptos y ahora mismo hemos pasado al concepto de la determinación. Pero vamos a detallar de una manera más fácil de comprensión, ya que la educación financiera es un tema muy grande que se debe explicar verdaderamente con conceptos básicos, pero que te ayuden a seguir avanzando en tu educación financiera. Vamos a ver cómo les explicamos de una manera más fácil la determinación. Amigos, cuando una persona toma, hemos pasado todos los otros conceptos y ahora sabemos que tú tienes una determinación, ¿ok? Porque sabemos que has tomado ya la decisión, estás comprometido, ahora viene la determinación. Ahora, ¿qué es la determinación, amigos? La determinación es el valor ante las dificultades. Ante las dificultades. Busca la libertad financiera con determinación. O sea, aquí lo que estamos viendo, amigos, es de que esta persona que se encuentra aquí ha tomado una determinación, pero él toma el valor ante las dificultades. Esta persona que toma la determinación tiene que tener un valor ante las dificultades, porque esta persona está buscando la libertad financiera con determinación, con la decisión, con la intrepidez, con la resolución. Nosotros habíamos hablado de decisión, habíamos dicho que tienes que tomar una decisión, pero que tiene que ser un sí o un no. Pero cuando tú estás en la determinación, habrá momentos que tengas una dificultad y es ahí donde entra una decisión firme que alguien toma cuando quiere algo. Aquí es algo. Cuando quiere algo mejor en su vida, porque esta persona lo que está queriendo salir es de su punto de partida. Su punto de partida es este. Es en el momento donde se encuentra que tiene, está agobiado de deudas, se da cuenta que está encerrado en un círculo en el cual no sale para adelante, se da cuenta que solamente trabaja para comer, para sobrevivir. Y lógicamente esta persona está desarrollando una mentalidad rica. Lógicamente esta persona acaba de pasar por un compromiso, por una decisión, por un compromiso. Ahora está con su determinación, pero la determinación es algo que verdaderamente es una herramienta que tú tienes que desarrollar, que tienes que... Porque la determinación es el sí y el no, el más y el menos. Normalmente es una acción de determinar. Una cosa cuando alguien se decide a hacerlo, es una situación en la cual tú tienes que perseverar, tienes que insistir, tienes que darte al máximo. Esta persona que está aquí, o esta persona que está aquí, ella tomó la decisión y ahora él tiene que perseverar. ¿Por qué, amigos, él tiene que perseverar? Él tiene que perseverar, amigos, es porque él está buscando algo que se llama la libertad financiera. ¿Vale? Él está buscando algo que se llama la libertad financiera. Y amigos, si llegara la libertad financiera fuera fácil, todo el mundo fuera libre. Amigos, nosotros queremos indicarles una imagen que habla por sí sola. Y es esta. Este es el camino para encontrar la libertad financiera. Es un camino que las probabilidades están en tu contra. Es un camino que te toca subir con fuerza, pero con determinación. Es un camino que verdaderamente va poquito a poquito, a poquito a poquito, a poquito a poquito. Y cuando te digo poquito a poquito, te estoy diciendo que vas a tener críticas, que te van, que vas a perder dinero, que habrá momentos que vas a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es que estoy verdaderamente haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Porque verdaderamente, ahora mismo, el hombre que hemos dibujado aquí se encuentra en este punto. lógicamente, se tendrá que llegar a la cima. Pero amigos, para llegar a la cima, ¿tú crees que desde acá abajo, con falta de decisión, con un compromiso a medias y con una determinación débil, ¿tú crees que él va a llegar acá arriba? Amigos, esta parte de aquí es la más fácil. Esta parte es donde nosotros nos encontramos. Después, amigos, el camino viene, o sea, el camino es duro, la subida es dura, es dura, es dura. Aquí es donde comienzan las críticas, es aquí cuando tú comienzas a decir, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hay un momento que tú, esta subida se vuelve fácil y tú piensas que ya llegaste a la cima. Pero amigos, eso no es verdad. Solamente es el momento que hay que tomar fuerza, impulso. Es el momento donde tienes que respirar. Es el momento donde verdaderamente las cosas se van a complicar más porque te das cuenta que ya no puedes regresar atrás porque te encuentras en la mitad del camino que si es que te vienes para atrás, te caes. Amigos, en este estado es donde verdaderamente va a salir tu valor, tu coraje. Es el momento donde vas a tener que persistir más. Es el momento donde vas a tener que esforzarte hasta decir, ya no puedo más. Pero verdaderamente tu carácter, tu manera de vivir la vida, tu objetivo, tu objetivo, cuando tú te encuentras en este lugar, toma un impulso y ese impulso y ese impulso tiene que ser tu familia, tu libertad. Entonces, amigos, en este momento de la subida nos damos cuenta de que él tiene, o sea, esta parte de aquí es verdaderamente es dura, es dura y es más. Habrá un momento, amigos, que las probabilidades de ganar van a jugar en tu contra, pero es ahí donde entra tu determinación, es ahí donde tú tienes que perseverar, es ahí, en este caso del alpinista, es ahí donde él tiene que cogerse más, porque lógicamente cuando él estaba aquí, él tenía sus piernas que se estaban apoyando contra las rocas y tenía mejores, tenía, tenía uno, dos, tres, tenía cuatro puntos en donde cogerse. Esos cuatro puntos que te estoy diciendo, por ejemplo, puede ser en tu vida, en tu educación financiera, puede ser tu trabajo, puede ser el trabajo, hablaremos del trabajo, hablaremos de dejar el trabajo y todo eso. Entonces, amigos, en esta parte las probabilidades de pérdidas son inmensas, las probabilidades aquí de perder son grandes y es aquí donde verdaderamente tú tienes que decir vamos, 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 es enfocarte, sácate el no de la cabeza y mete el sí, 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 porque a fuerza de llenarse de cosas pequeñas vas a generar y acumular cosas grandes. Amigos, este es una muy buena representación del camino al éxito, el camino al éxito está lleno de fracaso, de fracaso, de fracaso y si es que te llegaras a caer, pues tienes que volver a comenzar. Ok, vamos a ver lo que, cómo lo dibujamos en las gráficas. En las gráficas, amigos, nosotros estamos aquí con esta persona que está buscando la libertad financiera, lógicamente, la educación financiera no sube así. ¿Vale? La libertad financiera es un proceso, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de pérdida y error, de constancia, error, pérdida. Amigos, yo quiero hacer esto para ustedes para que haya una mejor, una mejor, una mejor comprensión, pero el camino a la libertad financiera es este, es subes, bajas, subes, bajas, bajas, aquí hay momentos, amigos, en el que tú ya no quieres saber nada, es aquí donde comienzas otra vez, es aquí donde dices voy a perseverar, voy a seguir, lo voy a continuar y al final, al final, lo vas a conseguir, ¿vale? pero lógicamente esta persona lo que hizo es salió de su punto de partida con una fuerte motividad, en esta parte de aquí comenzó a sentirse que ya lo está consiguiendo, pero lógicamente es difícil y comenzamos a bajar, en este momento nos entra las dudas, en ese momento nos entra la desesperación, en ese momento uno dice no, es que no estoy haciendo las cosas bien, pero amigos, mientras tengas una determinación firme y no dejes de avanzar, si no puedes correr, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, anda, si no puedes andar, arrodíllate, si no puedes arrodillarte, arrastrate, pero lo importante es que no dejes de avanzar, amigo, mientras, amigos, mientras tú sigas avanzando, las probabilidades de que tú llegues a tu objetivo son inmensas, vale, mira cómo esta persona va subiendo, pero en el momento que tú, en el momento que tú comienzas a dudar, en el momento que aquí comienzas a dudar y te quieres regresar, no has hecho nada, en el momento que aquí tú comienzas a dudar y te regresas, comienzas otra vez desde cero, aquí subes vas bajando y te regresas a tu punto de partida, pero amigos, si nosotros nos damos cuenta en esta escala del tiempo, nosotros, si nos damos cuenta, amigos, aquí estamos hablando del 2004 y aquí estamos hablando en el 2046, vale, hablaremos de la paciencia, amigos, la paciencia es una herramienta también para hacerse ricos, amigos, si suponiendo que tú comienzas aquí, y después comenzaste en el 2004, te encuentras en el 2014, pero lógicamente la determinación se está acabando porque no estás viendo resultados, ¿qué es lo que vas a tener tendencia a salir de tu punto de partida? Entonces, amigos, encuentren una verdadera determinación para que en el momento que entren las dudas, en el momento que te encuentres en esta caída sea tu determinación la que te haga dar el impulso para ir para arriba y cuando otra vez vuelvas a caer la misma determinación te dé un impulso para arriba. Amigos, si nosotros nos damos cuenta aquí, nosotros tenemos una línea de tendencia nosotros tenemos aquí una línea de tendencia ¿vale? Esto es una línea de tendencia pero si tú te das cuenta en tu evolución para el camino a la riqueza hay un momento que lo que estás haciendo es quedarte en una parte plana ¿ok? Tu camino tu evolución tus resultados es esto es plana ¿vale? Pero como tú no tienes como tú no tienes resultados vas a querer dejar esto vas a comenzar a decir que los ricos tienen suerte porque la herencia les ha dejado sus padres porque porque tienen suerte amigo el 80 es más es el 95% de los ricos son personas que han comenzado como tú y yo el 5% de las personas que han conseguido su libertad económica son personas que tienen talento hablaremos de los talentos pero esto es el camino que han seguido todos los ricos y cuando te digo rico te estoy diciendo de personas de que han encontrado la educación financiera entonces mientras tú mientras tú no dejes de avanzar las probabilidades de ir para arriba son inmensas y en el día que tú te encuentres ya en la cima en la libertad financiera en este día tú podrás descansar de todo el trayecto que hiciste mientras tanto tú verás a personas que aquí estuvieron contigo criticarte tú verás a personas que están siguiendo tu camino que serán las personas que vendrán contigo son personas que te ayudarán a seguir adelante son personas que te dirán que te dirán como que te dirán es que no soy no solamente soy yo y lógicamente que cuando tú estés aquí lo que tú vas a hacer es ayudarle a él ayudarle a él ayudarle a él porque estas personas se comprometieron a tener una mente millonaria pero amigo a todas estas personas que se encuentran aquí lo único que les queda es seguir viviendo un sueño en el cual ellos nunca se despertarán amigos la diferencia entre el rico y el pobre es que el rico tiene sueños el pobre sueña no perdón es al contrario el rico sueña y el pobre tiene sueño amigos lógicamente todas estas personas se estamos hablando de la populación estamos viendo el 95% normalmente es entre el 90 95% de las personas ellos van a quedarse siempre aquí viviendo en un trabajo viviendo de un trabajo que solamente lo que hace es esclavizarles y vivir en un sistema ok entonces amigos este este camino el camino este camino que lo habíamos hecho este camino que tú comenzaste siendo como ellos lógicamente te volvió en una persona grande vale y esta persona grande que ahora mismo eres lo único que va a despertar en todas estas personas es envidia hablaremos del envidia es una envidia amigos cuando tú te encuentres en esta parte de aquí cuando tú estés es por aquí lo único que vas a tener es burlas críticas cuando tú te encuentres por acá vas a comenzar te van a tratar loco cuando tú estés es por aquí la gente te va a decir te acuerdas que te dije que lo que estás haciendo es perder el tiempo cuando ya te vean por estos lados van a decir yo si sabía que él iba a lograrlo y cuando estés aquí lo único que te harán es criticarte y decirte que has tenido suerte lo malo de las personas de este tipo de personas que hemos hablado que son las personas de mentalidad pobre es que ellos tienen lo que se llama envidia ellos quieren lo que tú tienes pero ellos no te admiran por lo que tú tienes o sea ellos lo que te admiran es por lo material pero ellos nunca van a admirar todo el proceso que tú tuviste que hacer para llegar acá no te olvides que cuando tú tengas alguna dificultad porque en esta caída vas a tener dificultades tienes que buscar una ayuda espiritual yo no sé si yo no sé si creen en Dios si no creen en Dios personalmente yo creo en Dios y me da me ayuda todos los días creo en mi mujer que me ayuda todos los días creo en mi hija que me da impulsos para para seguir adelante estoy rodeado de personas que verdaderamente se meritan estar al lado mío hablaremos hablaremos de las personas que tienen que estar a tu lado pero amigos es esta la determinación yo sé amigos hay capítulos que son pesados hay capítulos que que verdaderamente decimos es que es que verdaderamente tenemos que hacer esto pero amigos si no hay determinación no hay progreso métete en tu cabeza todos estos conceptos desarrollalos estudialos y ahora amigos vamos a pasar de la determinación y vamos a ver una pregunta de nuestro fiel seguidor Gons TNT a ver qué es lo que nos está diciendo bueno aquí tenemos una pregunta de nuestro bueno a través de nuestro suscriptor Gons a ver Gons tú dices que es súper el video claro que sí los videos que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo con mucha decisión con mucha determinación para poder llegar a todas las personas que necesitan ayuda y nos da mucha satisfacción saber que al menos ya tenemos a una persona que le estamos ayudando te seguiremos ayudando y veremos tu evolución me habías dicho que tienes 20 años calcularemos normalmente tú eres rico tú puedes llegar a la libertad financiera mucho más fácil pero eso lo calcularemos sigue nuestra serie y nosotros calcularemos eso tu edad en base a la riqueza tú dices que has leído padre rico padre pobre amigos suscriptores no hay nada más hermoso y más lindo que leer un libro que te llene de sabiduría padre rico padre pobre te enseña que los ricos hacen trabajar al dinero y que los pobres trabajan por el dinero te enseña a utilizar tu cabeza para encontrar ideas te cuenta una historia te cuenta una historia de dos niños que quisieron ser ricos quisieron ser ricos porque eran rechazados de una escuela él también te habla de que para quién estás trabajando que qué estás haciendo de tu vida este libro amigos es muy bueno les recomiendo el Robert Kiyosaki tiene una una serie de libros padre rico padre pobre es uno de esos libros que verdaderamente tiene que estar en tu en tu biblioteca de en tu archivo mental después tú has leído el hombre más rico de Babilonia el hombre más rico de Babilonia te enseña cómo llenar una bolsa vacía te enseña con siete pasos te enseña el arte de hacerte rico te enseña cómo tienes que invertir te enseña que no vayas a pedirle un consejo a una persona que no sabe te enseña te cuenta la historia este libro es 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 un buen libro o sea este libro tiene o sea lo he leído hace hace mucho tiempo que lo he leído pero de lo que sé es de que te habla de cómo mantener tu riqueza por ejemplo te dice que tienes que tener una casa antes de 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 antes de de llegar a la riqueza hablaremos también de las casas después hablas del código del dinero en el código del dinero te habla también de todo lo que es la riqueza y me parece el código del dinero lo leí mucho más antes que el hombre de Babilonia pero me parece que te habla del de la el código del dinero te habla de que tu peor tu peor la peor lo peor que puedes hacer en tu vida es pensar que trabajando durante toda tu vida laboral vas a tener vas a tener una libertad financiera cuando te jubiles a los 65 años él te enseña que él te enseña que es el peor plan que puedes tener amigos el peor plan que puedes tener es pensar que trabajando todos los días vas a llegar a conseguir algo en tu vida eso no funciona así amigos cuando tú te levantas a trabajar a quien se está enriqueciendo las personas que trabajan para Netflix las personas de ellos esas personas están trabajando por un sueldo pero verdaderamente quien se está enriqueciendo es Netflix entonces ese es el código del dinero el lobo de Wall Street ese no lo he leído verdaderamente lo tengo me parece pero no lo he leído y un libro que te aconsejo que tienes que leer lo que no hace no tiene nada que ver con la educación financiera o sea si tiene que ver indirectamente pero ese libro tienes que leerlo porque ese libro hemos hablado hoy día de la determinación y ese libro en la determinación te va a ayudar a enfocarte de una manera positiva se llama el alquimista en este libro del alquimista te vas a dar cuenta como una persona pierde todo pero puedes enfocar él pierde en un país en Marruecos le roban todo el dinero que él guardó toda su vida y vendió sus ovejas pero él se quedó solo en un mercado y en ese mercado no hablaba la lengua le robaron todo pero él maldijo y en un momento su cerebro se dio la vuelta y dijo si no hubiera salido él viene de España si yo no hubiera salido de España no hubiera conocido otro país si yo no hubiera salido de España no hubiera conocido otra lengua si no me hubieran robado ahora a lo mejor me hubieran podido robar después cuando hubiera cuando hubiera sido más grande entonces él te enseña que verdaderamente cuando él se fue de España a Marruecos la riqueza que él estaba buscando ya se encontraba en donde él estaba que era lo que él tenía amigos y la riqueza no es tener dinero el dinero es de un resultado la riqueza es verdaderamente lo que tú tienes a tu alrededor y son tus medios y tus recursos para ser feliz porque la riqueza es la felicidad es estar libre ok entonces amigos ha sido este nuestro capítulo número 4 de esta serie de videos es un placer enorme otra vez más estar con ustedes antes de despedirme quería indicarles esto amigos estas son las gráficas de Netflix esto es lo que Netflix costaba en el 2010 costaba 14 dólares ahora mismo Netflix cuesta 382 dólares esto amigos es una revalorización en el tiempo de de 4,900 4,900 5,041% vale que significa eso amigos que si tú coges y hubieras si tú hubieras invertido un dólar en una acción de Netflix ahora tuviera 5,000 euros amigos la pregunta es que quien se enriquece Netflix sigue generando más basura para la gente mientras se siguen enriqueciendo más y mientras la gente se sigue empobreciendo más amigos nosotros estamos en una en un canal de educación financiera no es lo mismo ver una serie que ver un documental los documentales te vuelven más inteligente pero estas series verdaderamente que llegan a tu vida solamente con marketing solamente a ensuciar tu cerebro porque cuando ves una persona con una pistola cuando ves una persona robando bancos cuando ves narcotraficándose matando matándose que placer encuentras viendo eso entonces amigos esta ha sido nuestra reflexión de hoy día de este canal y ahora amigos no te olvides una vez más de nuestro canal hemos cambiado el logo para ustedes el logo es Nata cuando vean este logo de Nata es porque nosotros estamos son los videos que estamos haciendo verdaderamente de la serie haremos el otro logo para el análisis de los mercados no te olvides amigos de darle un like de compartir y de suscribirte ok así que nada amigos venga hasta luego no te olvides 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 no te olvides